Un apunte más, el patriarca latino, Michel Chabat, la máxima autoridad católica en Terra Santa, instaba anoche a los israelíes a cambiar a los gobernantes en las próximas elecciones del 28 de enero. Palabras que el patriarca latino pronunciaba durante la celebración de la misa de Nochebuena en Belén. Es todo por el momento, Iñaki. Informó Cristina López Benedicto. A mediodía, 11 en Canarias, más noticias en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. Radio Terrassa. Cadena SER. La credibilitat del número 1. Radio Terrassa informa. La magistrada juez del juzgado de primera instancia número 23 de Barcelona ha dictado sentencia en la que se desestima íntegramente la demanda interpuesta por Jorge Vito Codina, José Perarnau Viladegut y Pedro Raurell Sancho, residentes en Terrassa, Viladecaballs y Valencia respectivamente, contra Club de Radio Terrassa en virtud de los acuerdos adoptados en una Junta General de Accionistas celebrada en 1995 y en la que se acordó una ampliación de capital de la citada compañía. La juez ha impuesto el pago de costas a los demandantes Jorge Vito Codina, José Perarnau Viladegut y Pedro Raurell Sancho, quienes deberán abonar a Club de Radio Terrassa Sociedad Anónima los elevados gastos que generó la defensa de la demanda que ha sido desestimada íntegramente. Desde Radio Terrassa os deseo buen Natal y buenas festas. Casamada Films. Professionals de la imatge amb experiència contrastada. Casamada Films. Gravació i edició de reportatges de casaments, comunions, bateixos, aniversaris, viatges, vacances. Casamada Films. També som especialistes en vídeo industrial. I ara, porta'ns les pel·lícules de la teva vida i te les passem a DVD. Casamada Films. Tot en vídeo i DVD. A Terrassa, al carrer Sant Francesc 39. Atenció, nens i nenes, tornen les xerrades del Patxe Xiu-Xiu. No us perdeu els dies 27 i 30 de desembre i el 3 de gener, a les 7 de la tarda, la tradicional intervenció radiofònica del Patxe Xiu-Xiu a les zones de Radio Terrassa, amb motiu de la propera arribada de Ses Majestats als Reis d'Orient. Recordeu que podeu participar trucant als telèfons de la ràdio al 93 780 91 13 o al 93 780 91 14. El Patxe Xiu-Xiu amb tots els nens i nenes a Radio Terrassa Cervallès, al 828 del Dial de la Ona Mitja. Cadena 7. Las 11 y 6 minutos, Feliz Navidad, estamos en la Cadena Ser y estamos compartiendo con ustedes las primeras horas de este día de Navidad. Los saludos, los encuentros, algún comentario a la actualidad escasa, la actualidad como siempre en torno al mensaje del Rey como primer argumento.